Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una clase a la que vamos a llamar clase de músculos de muslo porque va a estar abocada a su entendimiento a través, como siempre, de esquematizarlos. Vamos a estudiar en el día de hoy los tres grupos musculares que forman los músculos del muslo. Nosotros sabemos que el muslo es el segmento de los miembros inferiores que se extiende desde la articulación coxofemoral, o la raíz del miembro, hasta la rodilla, hasta la articulación de la rodilla. Tenemos entonces tres grupos musculares. Un grupo muscular anterior en el muslo, ¿no? Un grupo muscular anterior, un grupo muscular interno y un grupo muscular posterior. Estos grupos musculares están constituidos por una serie de músculos en diferentes planos que vamos a empezar ahora a desarrollar, atendiendo que el músculo actúa junto con el músculo como si fuese un binomio y que la actividad muscular es la que de alguna manera deja las huellas, las impresiones, y le da o contribuye a las torsiones y a los cambios angulares que ocurren durante el crecimiento y desarrollo en el hombre como especie, sumado a los cambios evolutivos que hubo en los distintos homo sapiens hasta llegar a la vid pedestación que tenemos en el día de hoy, o que tiene en el día de hoy el homo sapiens sapiens, especie a la que nosotros pertenecemos. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con este grupo, el grupo anterior del muslo. Este grupo anterior del muslo tiene dos músculos fundamentales. Uno, que sería, vamos a poner este grupo anterior para no olvidarnos, ahí uno es el músculo cuádriceps. ¿Bien? El cuádriceps es un grupo profundo. ¿Bien? Y otro músculo que se denomina músculo sartorio. Este músculo sartorio también lo llamábamos antiguamente costurero, y es el grupo, es un músculo, en realidad es un solo músculo, es un músculo superficial, es un músculo que recorre en sentido oblicuo desde afuera hacia adentro nuestro muslo y cruza de alguna manera al cuádriceps como vamos a ver. Vamos entonces a detenernos a ver estos músculos que para mí son importantes, son músculos, fundamentalmente el cuádriceps es el gran extensor de la pierna. Nosotros sabemos que este cuádriceps termina en la tuberosidad anterior de la tibia, se extiende desde el fémur y desde el hueso coxal hasta la tibia para terminar en la tuberosidad anterior de la misma, cuando vimos cómo, cuando dibujábamos, esquematizábamos al hueso. Y es el gran extensor, es un extensor por excelencia, es el que nos permite extender la pierna sobre el muslo y es el que permite que nuestra tibia tenga, digamos, la posición lineal, equilibrada, gracias a la articulación de la rodilla, para soportar todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso este músculo resulta ser un fundamental extensor de nuestro miembro inferior durante la marcha. Bien, para estudiar este grupo muscular vamos a dibujar inicialmente los huesos que van a participar en sus inserciones. Bien, vamos a tener por un lado al hueso coxal, del cual vamos a dibujar solamente una parte, ahí tenemos a la cresta ilíaca que siempre dibujamos, bien, la vamos a abandonar ahí, a la cresta ilíaca hacia adelante, esta cresta ilíaca tiene la espina ilíaca ántero superior, luego la espina ilíaca ántero inferior. A la espina ilíaca ántero inferior le sigue el borde anterior del hueso para terminar finalmente en el pubis, bien, de esta manera, bien, con la posis quiática, acá tendríamos la cavidad cotiloidea, y ahí tenemos más o menos dibujado nuestro hueso coxal, acá tendría el agujero isquio-pubiano para que ustedes se den cuenta. Vamos a, perdón, eh, vamos a seleccionar este hueso, así un poquitito, solamente para que nos entre el resto, ahí, lo vamos a dejar ahí, para que nos pueda entrar el fémur y la tibia, bien, que la vamos a necesitar. Entonces vamos a continuar, el fémur estaría ubicado a este nivel, ¿se acuerdan que el fémur tenía el citrocánter mayor que le daba continuidad? El cuello, la cabeza femoral, acá tendríamos el trocánter menor, y tendría, terminaría hacia abajo, tenemos de esta manera el fémur, y vamos a dibujar por debajo la tibia, así, la vamos a cortar ahí, a la tibia, ahí. Vamos a tener acá la tuberosidad grande, esa de la tibia, que es la tuberosidad anterior, y bueno, por fuera tenemos al peroné, no lo vamos a dibujar en este caso, y acá tenemos entonces los huesos que participan. Vamos a pintarlos para destacarlos en nuestro esquema, vamos a recordar que esa sería, vamos a pintarla de un color más oscuro, esa sería la tuberosidad anterior, en donde estaría terminando nuestro músculo cuadríceps. El cuadríceps, tenemos que recordar, este músculo, el cuadríceps, está constituido por cuatro cuerpos musculares, son cuatro cuerpos diferentes que van a terminar en un único tendón, en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Tuverosidad anterior de la tibia. Y ahí está esa tuberosidad importante que tiene nuestra tibia, donde van a terminar los cuatro cuerpos que forman el cuadríceps. El más profundo de estos cuatro cuerpos es el músculo que recibe el nombre de crural. Este es el más profundo de los cuatro. Por encima de él, tanto por dentro, o sea, medial y lateral a él, vamos a encontrar los músculos vastos, los vastos internos y externos respectivamente. Y por último, vamos a tener a otro músculo que recibe el nombre de recto anterior. Estos, que sería el más superficial, ¿bien? De todos. Este el interno y el externo son músculos que van a cubrir en parte al crural y ahora vamos a ver dónde se insertan. Estos músculos lo que hacen es rodear prácticamente su completud al fémur. Y tienen su origen en el propio fémur, pero además tiene su origen en el hueso coxal. Si ustedes recuerdan, en el fémur, en la cara posterior, había tres líneas, una línea, perdón, que se trifulca hacia arriba y se bifurca hacia abajo. Esto está en la cara posterior del fémur. Si nosotros hacíamos un corte del fémur, veríamos que teníamos una cara anterior, una cara lateral externa, esa línea rugosa y una cara lateral interna. Entonces, este sería nuestro fémur en un corte y en este corte nuestro fémur tenía varias caras. Entonces, la vamos a recordar. Yo le pongo las iniciales para que ustedes no se olviden en dónde estamos, pero esta sería la cara anterior, esta sería la cara lateral interna, esta sería la cara lateral externa. Me estoy poniendo ejemplos. Si hacemos la correspondencia con el esquema, vamos a poner que esta es la cara, vamos a cambiarla, para que nos quede igual a esto. Entonces, esto sería lo interno y esto sería lo externo. Y obviamente, eso sería lo posterior. Si nosotros dibujaremos también la línea, vamos a ver que estos músculos tienen inserciones en esa línea, en un punto, fundamentalmente los dos bastos. Vamos a empezar con el crural. El crural es un músculo que tiene su origen en la cara anterior y en la cara externa de nuestro fémur. Es decir, que lo voy a ubicar en este, vamos a cambiarlo, vamos a disminuir el grosor, lo voy a ubicar en la cara anterior y parte en la cara externa de todo el cuerpo. Y este músculo va a terminar finalmente en la tuberosidad anterior de la tibia. Este músculo, este, sería entonces el crural, ¿sí? En ese sector. Si yo vengo a esta imagen que tengo acá, el crural estaría insertado en toda la cara anterior, se inserta en la cara anterior y en la cara externa del cuádriceps. Para poder entender el cuádriceps, el mejor esquema es este, porque nos permite interpretar dónde está. Entonces, ese o cómo se inserta en su completud. En este caso, como nosotros lo vemos acá, no lo vamos a pintar completamente, porque si no se nos va a hacer un lío con el resto de los músculos que tenemos que trazar. Entonces, cubre por delante y por fuera el cuádriceps como forrando su cara anterior y su cara externa. Al fémur, perdón, ¿eh? Entonces, ahí vamos a poner que este músculo, este que tengo acá, es el crural. Este es el músculo crural. Luego tenemos otro músculo, ahí tenemos ese, el crural. Vamos con el basto interno. El basto interno se inserta en el labio interno, aquí, de la línea áspera, sin insertarse, sin insertarse en la cara interna o lateral interna del fémur. Y de ahí se dirige hacia adelante para cubrir en parte al músculo crural. Está en la parte interna, pero se inserta en la parte interna de nuestro fémur, lo tapiza por dentro a nuestro fémur. Y lo que hace es insertarse en el labio interno de la línea rugosa que está por detrás, sin insertarse en ningún momento en la cara interna del fémur que está libre de inserciones musculares. Es decir, si se inserta aquí, no se inserta en la cara interna y termina de esta manera. Este sería el basto interno. ¿Bien? Este sería el basto interno. Ahí lo tenemos. Ese músculo, entonces, sería el basto interno. Obviamente que luego termina también en la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, entonces, este... Perdón. Ahí. Este sería el músculo basto interno. Bien. Por fuera tenemos el basto externo. El basto externo se inserta en el labio externo. Sería en el labio externo. A ver, vamos a aumentar un poquito el grosor. Sería en el labio externo de esa línea rugosa y desde ahí cubre por fuera para terminar forrando al crural, por decirlo de alguna manera, para terminar también en la tuberosidad anterior de la tibia. Obviamente que este tendón que se está constituyendo de esta manera contiene adentro de sí a la rótula. ¿Sí? Se acuerdan que la rótula está en el interior de este tendón. ¿Eh? Para que lo tengan en cuenta y lo recuerden, por eso la definimos a la rótula como un hueso sesamoideo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos a la rótula que nos acordamos que está contenida dentro de este tendón. Entonces, si nosotros vamos tapizando con los distintos colores, miren, ahí está el basto externo. ¿Ven? Por fuera, ahí estaría el basto interno, insertándose los ambos en la cara posterior. Posterior, ¿bien? Y desde posterior se hace anterior para terminar en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, nosotros acá tenemos las... La finalización del basto externo, de esta manera. ¿Ven? Ahí, acá tendremos la finalización del basto interno. Es para que ustedes se imaginen cómo está. No, que se imaginen, para que vean cómo está. Y este sería, obviamente, el crural. Ambos, ahí tenemos el crural que está por delante y también está insertándose, obviamente, este crural en la parte anterior de nuestra tuberosidad. ¿Bien? El crural también está ahí. Pero ustedes, a mí lo que me interesa que recuerden es que cada uno de estos músculos, los bastos, el interno y el externo, cada uno nace en la cara posterior, ¿bien? En los labios de esa línea áspera. Pero luego se hace anterior, ¿bien? Eso es lo que me interesa, que se hace anterior para terminar en la tuberosidad. Y en eso, que se está haciendo anterior, contiene dentro de sí a la rótula. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar, que aquí está la rótula, como hueso sesamoideo, importante, participando de la rodilla. Ahí quedó como un poco de lío, pero es para que recuerden. En la profundidad está el crural, lateral interno, el basto interno, lateral externo, el basto externo. Y fíjense cómo se inserta cada uno de ellos. El basto externo se inserta en el labio externo. Desde allí se dirige hacia afuera, obviamente que es la única inserción que tiene, porque la cara externa completamente está, de alguna manera, cubierta por la inserción que tiene el crural. Entonces, este músculo que tengo acá es el crural. ¿Bien? Ahí tenemos, perdón, el basto externo. Cubre al crural, le quise decir, este sería el músculo basto externo. Bien. Entonces, ahí fíjense que tenemos los dos bastos y el músculo crural tapizando, forrando todo el fémur. Pero yo les dije que el cuádriceps, además, se insertaba en otro lugar, que era en el hueso coxal. Y, efectivamente, se inserta también, a través del músculo que recibe el nombre de recto anterior, en la espina ilíaca antero inferior. ¿Se acuerdan que teníamos la espina ilíaca antero superior y teníamos una espina ilíaca antero inferior y una escotadura que la separaba? Hay este músculo que lo vamos a pintar de un color bien, vamos a pintarlo color celeste, para que resalte. Vamos a hacerlo resaltar bien porque me interesa que vean el recorrido. Se inserta en la espina ilíaca antero superior y también en el espacio óseo del canal, ¿se acuerdan que había, no, un canal, de la ceja cotiloidea? ¿Se acuerdan que el marco óseo, esto, el marco óseo de la cavidad cotiloidea se llamaba ceja cotiloidea? Bueno, este músculo en parte se inserta en esa ceja, se inserta en la espina ilíaca antero superior a través de distintos reflejos, de distintos tendones, tendones reflejos, tendones directos y a través de dos capas. Lo que me interesa solamente es que ustedes sepan que este músculo una vez que tiene su origen, desciende por delante como recto anterior de los músculos anteriores para terminar formando parte o conteniendo o insertándose. en la rótula y terminar en la tuberosidad anterior. Este músculo que estamos dibujando acá sería entonces el recto anterior y tiene su origen en la espina ilíaca antero superior, perdón, antero inferior, acá le puse inferior, dije una cosa, escribí otra, en la espina ilíaca antero inferior, antero inferior y termina hacia abajo obviamente como todo en la tuberosidad anterior de nuestra tibia. Este músculo aquí en este lugar nosotros lo tendríamos aquí, ¿bien? Este sería el recto anterior, es el más anterior, asintado, recorre por delante los grupos, el grupo muscular. Entonces ese músculo que tengo aquí, este sería el músculo recto anterior. Bien, entonces aquí tenemos todos los músculos que se insertan en el fémur, obviamente que forma parte del grupo anterior. Bien, ahora si nosotros queremos ver cómo queda este grupo muscular y vemos al fémur, nosotros tapizamos, vamos a imaginarnos que tenemos, a ver, la rótula ahí, esta sería nuestra tibia, esta sería la tuberosidad anterior de la tibia, y acá tendríamos a nuestro fémur. Acá está con colores, cómo se fue insertando, ¿bien? Entonces acá tendríamos... Esta sería la espina ilíaca antero inferior de la que estábamos hablando, ¿no? Y hacia arriba tendría la espina ilíaca antero superior. Vamos a borrar un poquito esto. Ustedes ya seguro lo anotaron, que es un músculo extensor por excelencia. Este músculo. Seguro que ya eso ya se lo anotaron. Me interesa solo... Perdón, ¿eh? Me equivoqué ahí. Vamos a volver a dibujar eso un segundito, ¿eh? Ahí está. Ahí tenemos, vamos a dibujar este de espina ilíaca antero inferior, la espina ilíaca antero superior, y seguimos con el borde del hueso. Ahí ese sería nuestro hueso coxal, para que ustedes lo entiendan, nada más. Acá tendríamos a la ceja cotiloidea, ¿bien? Es como para darle solamente una continuidad de una manera como muy esquemática. Lo vamos a cortar ahí, para simplemente que lo recordemos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver al crural, no lo vamos a poder ver. Porque vamos a recordar, ¿se acuerdan ustedes? El crural está acá. Tapiza, ahí termina ahí. Así está el crural. Lo vamos a poder ver al crural, no lo vamos a poder ver. ¿Vamos a poder ver al basto interno y al basto externo? Sí, vamos a ver en parte. El basto externo lo vamos a ver ahí, terminando, en la tuberosidad. En realidad, vamos a ver así. Ahí. ¿Bien? Y el basto interno también lo vamos a ver, ahí obviamente, y en la línea media, por delante, uno y otro. Así lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si yo cubro todo esto, me voy a encontrar con que voy a tener, básicamente, ambos bastos internos. No voy a ver al crural, voy a tener el basto interno, voy a ver, tener el basto interno y el basto externo, fundamentalmente. ¿Bien? Voy a ver prácticamente los dos bastos, el basto interno y el basto externo solamente. Y por delante de ambos voy a tener el recto anterior, que se insertó aquí, se insertó también aquí, en el labio. Acá esta posición es porque estaba más recto, ¿bien? La verdad es que está más a costo, nosotros sabemos que nuestra pelvis es así como está dibujada acá, estaría así, ¿no? Desde allí, desde estas inserciones, el músculo forma un cuerpo muscular que termina por delante, de esta manera. Entonces, yo voy a ver al recto, fundamentalmente, y voy a ver, ahí, este sería el recto, parte del recto que va a empezar a cubrir, de alguna manera, cubre a los dos bastos. Lo cubre completamente, este es uno, este sería el recto anterior y por fuera tendría al basto interno y al basto externo. ¿Bien? Ahí. Entonces, eso es lo que yo voy a ver del cuadriceps. El recto anterior en el centro, los dos bastos, y va a estar cubierto el cuadriceps, el curural, ¿bien? Eso es lo que yo voy a ver a grosso modo. Y terminando en la tuberosidad, obviamente, que no nos tenemos que olvidar que este tendón rotuliano contiene dentro de sí a la rótula, y que está terminando en la tuberosidad anterior de la tibia. Ahora, esto es el lugar en donde nosotros, a través del examen neurológico, vamos a aplicar un pequeño golpecito con nuestro martillo, y vamos a provocar un reflejo, que es el reflejo patelar. ¿Bien? Entonces, esa tuberosidad anterior, que es palpable, ustedes se la pueden palpar por debajo de la rodilla tranquilamente, es el lugar en donde está terminando este músculo, que está constituido por cuatro grupos musculares, todo fusionándose en un único tendón. Ahora, hay otro músculo que nosotros decíamos que es el sartorio. El sartorio se inserta aquí, en la espina ilíaca ántero superior. Entonces, esta era la espina ilíaca ántero inferior, donde se insertaba el recto anterior. Y en la espina ilíaca ántero inferior, vamos a ponerle el nombre antes, esta sería la espina ilíaca ántero superior. En la espina ilíaca ántero superior se va a insertar el sartorio, que va a ser el siguiente recorrido. El sartorio lo que hace es descender hacia adelante, y en la parte media de nuestro músculo se cruza hacia adentro, y va a terminar en la tuberosidad interna de la tibia por detrás. Termina acá, lo vamos a anotar, tuberosidad interna de la tibia, y comienza en la espina ilíaca ántero superior, y recorre el muslo siguiendo esta dirección. Bien, desciende por delante del grupo anterior, de esta manera se cruza de externo a interno, o de lateral hacia medial, y desciende para terminar en la cara posterior de la tuberosidad esposterior, bien, esposterior termina por detrás en la tuberosidad interna de la tibia. Bien, este tendón lo tienen que retener en donde está, porque luego va a formar con otros dos músculos algo que se llama la pata de gancho, que ya lo vamos a ver en la próxima paginita, ¿no? Bien, este es entonces el cuádriceps. ¿Qué función tiene el cuádriceps? Es un gran extensor de la pierna sobre el muslo, bien, importante, es un gran extensor. Además, es un músculo que provoca la rotación externa de la pierna, en gran parte. Entonces, es un gran extensor fundamental y es flexor del muslo sobre la pelvis. Si yo tomo en cuenta las inserciones femorales, extiende la pierna sobre el fémur, pero si tengo en cuenta también las inserciones costales, es flexor del muslo sobre la pelvis porque los acerca, ¿bien? Acerca, entonces es flexor del muslo sobre la pelvis y extensor de la pierna sobre el muslo. Eso es lo que hace el cuádriceps. Y el sartorio tiene funciones muy similares, pero además, como se dice, además de ser un flexor del muslo sobre la pierna, es un flexor de la pierna sobre el muslo, porque ustedes se fijan que sus inserciones son posteriores. Se llama también, al sartorio, se lo llama también costurero, porque es la posición que adopta la costurera, la flexión de la pierna cuando estamos cruzados, cuando estamos sentados con nuestras piernas cruzadas una sobre la otra, estamos flexionando de alguna manera el muslo sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo, y a veces la costurera se apoya sobre su muslo, lo que está cosiendo, costurera es alguien que cose, quizás el término es desconocido para chicos que tienen otro idioma, los chicos extranjeros es una persona que generalmente cose, ¿bien? En la costurera o el costurero, entonces este músculo se acciona permanentemente, entonces flexiona pierna sobre muslo y muslo sobre pelvis, y por eso se llama también costurero, es el más superficial de todos, cruza por delante, todos los músculos verticales del cuádriceps se los identifica muy fácilmente porque justamente es un músculo asintado, alargado y que cambia de dirección en su trayecto, entonces es fácil darse cuenta. De esto lo que ustedes se tienen que acordar son las inserciones del cuádriceps en el fémur, que es este esquema, y obviamente dónde termina y dónde nace, esto obviamente es un lío dibujarlo, lo que finalmente van a ver o lo que se ve en los esquemas es un músculo individualmente dibujado con respecto a otro, o bien cómo se van superponiendo los músculos entre sí. Vamos a otro plano de este grupo, de estos grupos musculares, que es el grupo muscular al que llamamos interno. Vamos al grupo interno o medial. Este grupo interno o medial es muy importante porque es el grupo de lo que llamamos los aductores, son los músculos aductores, así como decimos que el cuádriceps en realidad en el miembro inferior es un extensor, el grupo interno es un aductor, es un aductor por excelencia, y está constituido por una serie de músculos que es importante que recordemos, desde la profundidad a la superficie. El primer músculo que vamos a tener, que es el más profundo, o sea desde la profundidad a la superficie, tenemos a un músculo que se llama aductor mayor, hoy también llamado aductor largo, el segundo músculo que está por delante de él, es el aductor corto, o también llamado menor, al que llamamos hoy corto en realidad. Otro músculo que tenemos es el pectinio, otro músculo que tenemos, que está por delante de él, este es el aductor medio, y otro músculo que tenemos por delante, es el, no por delante, sino superficial e interno a ellos, es el músculo recto interno. Este es el más interno, como su nombre lo indica, y desde la profundidad a la superficie, tenemos estos músculos, esto es desde la profundidad a la superficie, bien, tenemos esta serie de músculos, desde profundidad a superficie, entonces vamos a describir cada uno de ellos, para ello, tenemos que volver como siempre, a esquematizar los distintos huesos, o el esqueleto óseo, donde estos se insertan. Entonces tenemos, por un lado, el hueso coxal, el hueso coxal con su orificio isquio cubiano, nos va a interesar entender, dónde está también la tuberosidad isquiática, se acuerdan que siempre es importante, tenerla en cuenta, dónde está, ahí tengo, lo vamos a cortar ahí, ustedes ya cuando lo ven esto, ya se dan cuenta que es lo que estamos dibujando, acá estaría el trocánter mayor, la cabeza femoral, el trocánter menor, y vamos a dibujar un hueso medio ancho, no es tan ancho, ya lo sabemos, pero, acá tendremos los cóndilos, y vamos a dibujar también a la tibia, la tibia en este caso, me interesa, estamos en la cara posterior, vamos a estar como en la cara posterior, porque tenemos que dibujar de la profundidad, a la superficie, vamos a dibujar como que en la cara posterior, está esta línea, bien, yo lo estoy viendo desde adelante, pero tengo que dibujar posteriormente, esa línea que dibujamos antes, que es la línea de trifurcación, esa línea de trifurcación, la vamos a hacer acá más grande, porque es importante tenerla en cuenta, esa línea, esa línea rugosa, que se trifulca, y se bifurca, hacia abajo, se trifulca hacia arriba, y se bifurca hacia abajo, está en la cara posterior, del fémur, acá tendríamos la tuberosidad interna, de la tibia, la mayoría de estos músculos, que son los aductores, que se insertan en el hueso coxal, y de ahí van al fémur, y hay uno de ellos, que termina también en la tibia, como vamos a ver, vamos a empezar con el aductor mayor, el aductor mayor, se inserta, en el marco óseo del eugero isquiopubiano, en parte, se va a insertar, en las ramas isquiopubianas, vamos a aumentar un poquito el grosor este, vamos a hacer, para que no sea tan, se va a insertar acá, desde aquí, y el aductor mayor, me faltó mencionar algo, que era importante, que está acá, se acuerdan que acá había, un tubérculo, que se llamaba, el tubérculo del aductor mayor, vamos a pintar de azul, como para hacerlo, como sobresalir, se acuerdan que por encima, del cóndilo interno, en el borde interno del fémur, estaba, esto, que recibía el nombre, de tubérculo, del aductor mayor, ahora, este aductor mayor, se lo llama, aductor largo, ¿no? Bien, entonces tenemos, que este aductor mayor, se insertó aquí, bien, en este sector, en la, en la parte inferior, del marco óseo, del orificio isquiopubiano, sería en parte, en la lámina descendente, y en la lámina descendente, del pubis, ascendente, del, del isquio, y termina, insertándose, a través, de dos fascículos diferentes, uno superior, y uno inferior, en donde, el inferior, que es el más fácil, es el que se inserta, en el tubérculo, del aductor mayor, ese es el fascículo inferior, pero además, tengo otros dos fascículos, que son los superiores, que se insertan, por un lado, en la línea, de trifulcación, que sería, la línea interna, de trifulcación, en el labio interno, de la línea de trifulcación externa, sería, eso le quise decir, y en el, en la línea áspera, aquí, en el fondo, o en el inserticio, y a su vez, esta larga línea, de inserción, que tengo acá, se subdivide, en dos fascículos, diferentes, entonces, vamos a dibujar, vamos a pintarlo, con dos colores diferentes, para que estemos, nos demos cuenta, de que está dividido, como en dos fascículos, diferentes, entonces, tengo, que se inserta, el aductor mayor, por un lado, se insertaría acá, ven, a ver, perdón, vamos a dibujar acá, se inserta la línea áspera, en el borde interno, y aquí, en el inserticio, hasta ahí, ese es, el aductor mayor, vamos a anotarlo, por si se quiere, con que sepan, que se inserta, la línea áspera, alcanza, el que quiere estudiarse, estrictamente, donde, después se lo van, a olvidar con facilidad, no es, importante, pero bueno, yo se los tengo que decir, este sería, el aductor mayor, bien, ahí está, ahora, si ustedes se fijan, queda comprendido, entre el aductor, entre el fascículo superior, y el fascículo inferior, un espacio, que está relleno, por un tejido, que los une, y transforma, a este borde, que queda entre el borde interno, del hueso, y este tendón final, en un orificio, ese orificio, que tenemos acá, es el orificio, o el ojal, del tercer, aductor, y es el lugar, por donde pasa, una arteria, que es la arteria femoral, que se transforma, en este momento, en la arteria poplitea, este es el orificio, o el ojal, del aductor mayor, entonces, eso me interesa, que ustedes se lo acuerden, este entonces, es el aductor mayor, es el plano profundo, fíjense que como es profundo, se inserta por detrás, no solamente, este músculo, es un músculo, que va a acercar, se va a convertir, en aductor, acerca, el fémur, a la línea media, sino que como se inserta, por detrás, y está inclinado, hacia adelante, el fémur, le emite, o permite, un movimiento, de rotación, que es externo, o sea, es aductor, y rotador externo, vamos con el, aductor menor, el aductor menor, es un músculo, muy pequeño, también se llama corto, este aductor, que tiene sus inserciones, el aductor menor, por delante, de, el aductor, mayor, aquí, ¿no? y desde allí termina, el aductor menor, aquí termina, en la línea de trifulcación, vamos a, vamos a separar un poquito, en la línea de trifulcación, media, y en la parte superior, de ese incerticio, este es el aductor menor, pasa por delante, así, del otro, porque lo superpone, nos acordamos, que el que está por detrás, el aductor mayor, nos tenemos que acordar, que es un músculo, que es el más profundo, de todos, ustedes acuérdense, esto, este orden, se lo tienen que acordar, ¿bien? entonces, eso que está en verde, que es el aductor menor, estaría ubicada, sus inserciones, aquí, ¿bien? ese sería, entonces, el aductor menor, fíjense que es un músculo, que solamente produce, abeducción, y rotación externa, ese músculo que tengo aquí, lo que está en verde, sería, el aductor menor, ¿bien? el músculo que le sigue, es el pectinio, el pectinio, ustedes ya me imagino, que se están imaginando, donde se inserta, se inserta en la eminencia pectinia, que está aquí, obviamente, y en parte, se va a insertar también, obviamente, en, la parte del pubis, que corresponde, a la lámina horizontal, y un poquito, también se va a insertar, en la lámina cuadrilátera, del pubis, desde este lugar, el músculo, ¿a dónde irá? También se va, a la línea áspera, pero ¿en qué sector? Se va, a la línea, de trifulcación, áspera, media, que tenemos ahí, entonces, se une, ahí, este es el, pectinio, bien, el pectinio, está, por encima, de, el menor, en el mismo plano, que el menor, por delante, del aductor mayor, entonces, ese músculo, que tenemos acá, las inserciones de él, son el pectinio, les dibujé esto, solo para que ustedes recuerden, cuál es la extensión, nada más, para que se den cuenta, cuál es el más amplio, cómo van a esperar encontrarlos, simplemente, por eso, ese sería, el pectinio, bien, el que está aquí, este sería, pectinio, entonces, el pectinio, se inserta, la eminencia pectinia, del borde anterior, del hueso coxal, este que está en rojo, era el aductor mayor, este que está en verde, era el aductor menor, y me falta, el aductor medio, y el recto interno, bien, el aductor medio, tiene sus inserciones, también, en la rama isquio-pubiana, pero se inserta, el aductor medio, aquí, vamos a, el aductor medio, lo voy a poner aquí, el aductor medio, se inserta en la línea, espera, ay, perdón, a ver, se inserta aquí, está por delante, por delante, de todo esto, y se inserta, por fuera, de las inserciones, lo que queda libre, está en el pubis, se inserta aquí, y desde allí, se extiende, por delante, de estos músculos, porque recordemos, que es, superficial, con respecto a ellos, entonces, el músculo, lo vamos a encontrar aquí, vamos a, engrosar un poquito esto, para que se vea como mejor, eso, esa inserción, que estoy pintando aquí, en celeste, serían las inserciones, del aductor medio, que sería, este que está en celeste, el aductor medio, bien, y es anterior, si quieren, lo podemos, para que se den cuenta, en donde está, vamos a ampliarlo un poquito, para que yo lo pueda ver, un poquito mejor, sería este, el aductor medio, por delante, de los anteriores, bien, fíjense, que ocupa, se llama medio, porque el tamaño, es mediano, también se llama, gracilis, ahora, pero nosotros, lo conocemos, como aductor mayor, medio y menor, para que lo tengan, en cuenta, este es el pectinio, vamos a pintarlo, al pectinio, el pectinio, es un músculo, que es el, fíjense, el más superior, de todos, ustedes tienen que fijarse, algunas cosas, que lo hacen, sobresalir, sobre otras, para poder, identificarlo, luego, si yo hago un corte, a nivel, de la diáfisis, ya el pectinio, no lo voy a encontrar, solo voy a ver, a nivel de la epífisis, bien, eso para que lo tengan, en cuenta, fíjense, tengo el pectinio, por debajo del pectinio, en el mismo plano, tengo al aductor medio, en el mismo plano, tengo al aductor medio, está en el mismo plano, el aductor medio, que el pectinio, cubriendo, cubriendo, y pasando, por delante, del aductor mayor, el aductor mayor, es el que estaba, bien profundo, es ese aductor, que, ahí no lo voy a pintar, porque, haría lío, y por encima, tengo al aductor, medio, entonces, tengo el pectinio, y el aductor, menor, en el mismo plano, bien, este músculo, estos dos, están juntos, en el mismo plano, el más profundo, por excelencia, es el aductor mayor, y el más superficial, es el aductor medio, que es ese que está pintado, en color enrejadito, con esas linitas, ese rayadito que tiene, y me falta, para terminar, el recto interno, el recto interno, se inserta, aquí, en el pubis, en la porción, horizontal del pubis, y desciende, verticalmente, por dentro, de los anteriores, para pasar, por detrás del cóndilo interno, y terminar, en la tuberosidad, interna, de la tibia, termina, en la tuberosidad, interna, de la tibia, y comienza, aquí, en el pubis, del pubis, a la tuberosidad, interna, de la tibia, ese es el recorrido, que hace, por dentro del muslo, ustedes se fijan, es el más interno, de todos los músculos, vamos a hacerlo, como que está bien transparente, cuando pasa por aquí, para que, demos la idea, de que está por detrás, junto con él, acá, en este sector, está terminando, también, ¿quién? el sartorio, el sartorio, también está terminando, acá, ¿bien? se acuerdan, el sartorio, también está terminando ahí, y hay otro músculo, que también, termina, en este sector, para formar, una tríada, que termina, o que forma, en realidad, la pata de ganso, lo vamos a ver, en la próxima imagen, entonces, este músculo, que tengo acá, epa, es el músculo, recto interno, y ahí, tienen, todos los músculos, ¿ven? están, todos los músculos, del grupo aductor, ¿qué hace, este grupo muscular? este grupo muscular, es aductor, el recto interno, también, aplica, un pequeño, una pequeña flexión, de la pierna, sobre el muslo, todo lo que se inserta, en la tibia, en el extremo superior, flexiona, es un flexor, de pierna, además, ¿no? de la pierna, ¿no? es un flexor, de la pierna, además, obviamente, además de ser, aductor, todos, acercan, o aproximan, el muslo, a la línea media, son todos, aductores, ahora, lo importante, de esto, es que entiendan, la superposición, de planos, porque por ellos, van a transitar, el paquete, básculo, nervioso, del muslo, entonces, es importante, que tengan en cuenta, eso, vamos ahora, a ver al grupo posterior, el grupo posterior, creo que es uno, de los más sencillos, para estudiar, bien, ya se van a dar cuenta, el por qué, vamos a estar, con el grupo posterior, el grupo posterior, el grupo posterior, está constituido, por, dos músculos, en realidad, tres, que son, el semimembranoso, el semimembranoso, es el más interno, de todos, y es profundo, además de interno, es profundo, el semitendinoso, que es externo, con respecto al anterior, o sea, que de interno a externo, es externo, y el más externo, de todos, es el más lateral, esto que sea interno, lo vamos a sacar, porque nos va a confundir, desde, desde la parte interna, la profundidad, desde la parte interna, la parte externa, tendríamos, semimembranoso, perdón, semimembranoso, y bíceps, el bíceps, vieron que hay varios bíceps, que ustedes ya están conociendo, el bíceps, se divide en, una porción, larga, y una porción, corta, y una porción, acá no sé lo que escribí, una porción larga, y una porción corta, desde la superficie, a la profundidad, perdón, desde la parte, desde la parte interna, o desde medial, a externo, estaría de esta manera, ahora, otro detalle, para tener en cuenta, es que esto, hasta la porción larga, son músculos, isquiotibiales, la porción corta, vamos a ver, que no tanto, isquiáticos, se insertan, en el isquión, bien, se insertan, vamos a, no isquiotibiales, son isquiáticos, se insertan, en el isquión, todos, y estos dos, si son isquiotibiales, bien, al semimembranoso, le vamos a poner SM, al semitendinoso, le vamos a poner ST, y al bíceps, es más fácil denominarlo, estos son, los cuatro músculos, que formarían, parte, de, el grupo muscular, posterior, del muslo, para terminar, con todos los músculos, del muslo, bien, entonces, para esto, nuevamente, tenemos que dibujar, a, el hueso coxal, vamos a dibujarlo simple, acá nos va a llamar la atención, bueno, tenemos el, la cavidad cotilovida, tenemos lo que tenemos que dibujar, fundamentalmente, es la, tuberosidad isquiática, bien, ahí tenemos, el agujero isquiopubiano, y esa tuberosidad isquiática, es un poco, la que, va a ser el eje, de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a tener el, vamos a tener además, obviamente, al fémur, con el citrocánter mayor, que lo identifica, el trocánter menor, vamos a hacerlo más cortito, ahí, porque, eh, no me va a alcanzar la hojita, yo se los voy a cortar, ustedes van a entender, ustedes haganlo más grande, yo se los voy a cortar acá, ahí tengo a la tibia, y acá sí voy a necesitar, obviamente, al peronelo, vamos a cortar ahí, a los dos huesos también, vamos a hacer como que, en un momento, lo tuvimos que cortar, al hueso, porque si no, no nos entra en la hoja, pero con esto nos alcanza para entender, y obviamente, en la parte posterior, tenemos que dibujar, esa línea, de trifulcación, hacia arriba, y esa línea, de bifurcación, hacia abajo, porque es importante, el semimembranoso, vamos a empezar por él, es un músculo, que se inserta interno, en esta rama, e isquiopubiana, aquí, en la tuberosidad isquiática, y se dirige, por detrás del aductor mayor, para terminar, en forma, se llama semimembranoso, porque comienza con una membrana, forma un cuerpo muscular, importante, y termina, por detrás, pasando por detrás del cóndilo, en la tuberosidad interna, de la tibia, vamos a pintarlo, este músculo, este músculo, que tengo aquí, sería, el semimembranoso, fíjense que termina, en la tuberosidad, interna, de la tibia, en la parte, posterior de ella, ahí termina, el semitendinoso, nace por el mismo tendón, del que nace, también, en las ramas isquiopubianas, por fuera del semimembranoso, y tiene el mismo recorrido que él, pero es más externo, más delgado, prácticamente, es un tendón, y termina aquí, también, en el mismo lugar, y forma parte, o se une, en un punto, en el mismo punto, con el tendón, del cuádriceps, y el tendón, del recto interno, ahora lo vamos a dibujar, para que no se lo olviden, este que tengo acá, entonces, dibujado, este, es el, semi, tendinoso, este, es el, semi, tendinoso, que se fijan también, termina, en la tuberosidad interna, de la tibia, y comienza, en la tuberosidad isquiática, por el mismo tendón, con el que comienza, la porción, larga del bíceps, por fuera, yo tengo otro músculo, que desciende, hasta el peroné, y la tuberosidad externa, de la tibia, ese músculo, se llama bíceps, y tiene dos porciones, esta porción, que se inserta junto, con, el semi tendinoso, en la porción, isquiática, o en la tuberosidad isquiática, en el isquión, y otra porción, que nace, de la rama, o de, sería, del, no de la rama, de la línea, o de la cresta, rugosa, vamos a dibujarlo, a ver con otro verde, que se pueda identificar mejor, de la cresta rugosa, están haciendo, otra porción, que forma, la porción corta, del bíceps, entonces tengo, el bíceps, constituido, por dos porciones, una porción larga, y una porción corta, y termina, en la tuberosidad externa, de la tibia, y en el peroné, también, obviamente, entonces tengo acá, vamos a ver, si lo puedo pintar, a ver si lo puedo dar, otro color, si me gusta un poco más, para señalarle, esa sería, la porción larga, y con este, fue con el que pinté, este, vamos a poner ese, a ver si, lo puedo separar, y esa sería, la porción corta, entonces, el bíceps, está por fuera, de los dos anteriores, el corto, la porción corta, del bíceps, esta, se inserta, en la cresta rugosa, o en la línea rugosa, bien, que hay, en la cara posterior, del fémur, y termina, finalmente, en, la tuberosidad, externa, de la tibia, y en el peroné, bien, entonces, fíjense, las inserciones, tuberosidad, acá tenemos a la tibia, y teníamos, acuerdan, las dos tuberosidades, la tuberosidad interna, y la tuberosidad externa, bien, este es el fémur, obviamente, en realidad, yo generalmente, pinto, para poder identificar, los distintos, epa, que tonta, que tonta, para poder identificar, los distintos elementos, yo generalmente, para poder resaltar, lo que quiero, normalmente, queda mejor, cuando, lo puedo, lo puedo, tengo, este tipo de herramientas, que me permiten, como, identificar mejor, el descenso, como cintas, de los distintos músculos, entonces, fíjense, que desde interno a externo, tengo, semimembranoso, semitendinoso, y el bíceps, entonces, si yo hago un corte, de todos ellos, de todo el muslo, voy a poder identificar, todos los grupos musculares, si lo puedo, digamos, si puedo, y conozco, la disposición de ellos, entonces, desde medial a externo, me voy a encontrar, con todos ellos, entonces, vamos a poner, que me falta solamente poner esto, este sería el bíceps, sería la porción, larga del bíceps, y esta sería, la porción corta, bien, serían las dos porciones, ahí estamos, ¿qué hace este grupo muscular? es fundamentalmente, flexor, nada más, ni nada menos, de pierna, es el flexor, de la pierna, cuando hablamos, de los flexores, de la pierna, estamos hablando, del grupo posterior, del muslo, que está acercando, la cara posterior, de nuestra pierna, a la cara posterior, de nuestro muslo, pero además, si toma, su punto fijo, como pasa, por detrás, de la articulación, coxofemoral, también es un extensor, del muslo, es flexor, de la pierna, y también, extiende, el muslo, obviamente, sobre, que es sobre la pelvis, ese es el grupo muscular, bien, y además, como se insertan todos, tienen una ligera, aducción y rotación externa, tiene varias funciones, pero fundamentalmente, es el grupo flexor, de la pierna, bien, ahora, si me quedó una hojita, me interesaría, que ustedes entiendan, lo siguiente, vamos a imaginarnos, que tenemos, a nuestro fémur, perdón, ya empecé mal, ahí, tenemos la cara anterior, del fémur, hacia adelante, la cara lateral interna, la cara lateral externa, y aquí, tendríamos, esa línea áspera, que nos, que lo identifica, este sería, nuestro fémur, el músculo, por delante de él, que lo vamos a tener, siempre, como, importante, que está, insertándose, en la cara externa, y en la cara anterior, del mismo, el primer músculo, que vamos a tener, es el crural, ¿sí? por delante, vamos a tener, al crural, por delante, del crural, y por fuera, vamos a tener, insertándose aquí, por fuera, como dijimos, vamos a tener, al basto externo, bien, así, vamos a tener, al basto externo, este sería, el basto externo, por dentro, vamos a tener, al basto interno, y no vamos a tener, ninguna, inserción, obviamente, en la cara interna, del fémur, ¿verdad? no tiene nada, entonces, este sería, el basto interno, y el basto externo, bien, vamos a ir poniéndole, las denominaciones, este sería, el crural, este, sería, el basto interno, este, que tengo acá, es, el basto externo, por delante, de ambos, vamos a tener, a un músculo, asintado, así, que sería, el recto anterior, el recto anterior, este que tengo acá, sería, el recto anterior, este seguiría, el grupo muscular anterior, pero me falta, en este grupo muscular anterior, un músculo, que pasa asintado, también, por delante, que depende, en qué lugar está, que es superficial, la este, que es el sartorio, vamos a imaginarnos, vamos a pintarlo, de color celestito, acá, que el sartorio, está descendiendo, por dentro, ya, que estamos, en una parte, bastante interna, y nos imaginamos, que está ahí, como para ponerlo, y no olvidarnos, lo, de que está, de que existe, este sería, el sartorio, todo este, es el grupo muscular, anterior del muslo, el grupo muscular, interno, del muslo, si estamos, en una parte inferior, está dado, en el músculo, posterior, por excelencia, que se inserta, en toda esta línea, y del grupo interno, está dado, por un músculo, que se llama, aductor mayor, que sería ese, se acuerdan, se inserta, en toda esa línea, en esa cresta, ahí, este sería, el aductor mayor, el aductor mayor, el más grande, bien, vamos a ponerle mayor, porque si no, todos, aductor mayor, ese sería, el aductor mayor, por dentro, del aductor mayor, tengo otro músculo, que también se inserta aquí, como vimos antes, que es el aductor, medio, bien, entonces ahí, me voy a encontrar, que por delante, tengo al aductor medio, al aductor menor, lo voy a encontrar, en el muslo, posiblemente no, ¿por qué? porque era pequeño, si ustedes recuerden, esta imagen, fíjense, el aductor, tanto el pectinio, como el aductor menor, que estaba superior, está en la parte superior, si yo hago un corte, este nivel, no lo voy a poder encontrar, solo veo al mayor, y voy a ver también, al medio, pero no voy a encontrar, ni al menor, ni al pectinio, pero me falta alguien acá, que es el recto interno, que viene descendiendo, por la parte interna, de nuestro muslo, ese, sería, el recto, interno, bien, pero además de esto, voy a tener, por detrás, otro grupo muscular, que sería, el grupo muscular, que correspondería, al grupo muscular, posterior, donde voy a tener, vamos a pintarlo, de otro colorcito, para que nos demos, nos demos cuenta, vamos a tener, por fuera, a la porción, larga del bíceps, al semitendinoso, y al semimembranoso, que es un poco, más grosero, y se encuentra, por detrás, inmediatamente, del aductor mayor, entonces, ahí tenemos, los tres músculos, que forman parte, del grupo posterior, entonces, este sería, el, semimembranoso, este sería, el semitendinoso, bien, que se lo dibujé, como más alargadito, y este sería, el bíceps, la porción larga, y me falta, el bíceps, la porción corta, que estaría aquí, pero solamente, está en la parte inferior, si, está en la parte inferior, y entre el aductor medio, y el aductor mayor, tengo al aductor menor, que solamente, está en la porción superior, vamos a anotar, para que, lo tengan en cuenta, o sea, lo que les quiero decir, es que yo, en un corte medial, del muslo, a esto no lo voy a ver, pero, a este músculo, y a este músculo, lo voy a ver, en el tercio superior, y en el tercio inferior, respectivamente, entonces, este músculo que tengo acá, es, el bíceps, la porción corta, y solamente, lo voy a ver, en el tercio, inferior, y este músculo, que tengo acá, interpuesto, entre el aductor mayor, y el aductor medio, para que se fijen, de la profundidad, la superficie, como está dispuesto, no la voy a ver, siempre, lo voy a ver, al aductor menor, al menor, en el tercio, superior, del muslo, bien, entonces, aquí tienen ustedes, de alguna manera, los grupos musculares, este sería, el grupo muscular, interno, este sería, el grupo, muscular, ex, posterior, ya casi digo, externo, y este sería, el grupo muscular, anterior, del muslo, todos ellos, son importantes, porque la, tonicidad de los mismos, es fundamental, para mantener, nuestra pierna, extendida, orientada, hacia adentro, para que el ángulo, fémur o tibial, alcance, los 5 o 6 grados, que corresponden, a su normalidad, y participan todos, en la marcha, esta es la disposición, de todos los músculos, de la pierna, está bueno, que se lo hagan, simplemente, para ubicarlos, estos esquemas, o estos cortes horizontales, nos sirven, para ubicarnos, bien, por último, yo les quiero dejar, solamente, este esquema, porque es una pregunta, de examen, pero, de esas preguntas, de exámenes, para que esas personas, que son como muy, muy estudiosas, y además, porque es un clásico, de la anatomía, que por ahí, está bueno, que ustedes, están haciendo un curso, de anatomía, por esquemas, medio como que, no puedo, dejar de dárselos, estamos hablando, de la tibia, y hay una tuberosidad, perdón, hay una tuberosidad, en la tibia, en la tuberosidad interna, se acuerdan, tuberosidad interna, tuberosidad externa, en la cara posterior, esta sería la tuberosidad externa, en la cara posterior, de la tibia, yo voy a tener, la inserción, de tres músculos, de tres haces, bueno, vamos a pintarlo, de color verde, porque, no quiero que nadie, se me ofenda, si lo pinto azul, bien, entonces tenemos, acá, una inserción, de un tendón, que se va, la finalización, de tres tendones, que terminan, en la tuberosidad externa, de la tibia, bien, estos tendones, que están terminando, acá, en un único tendón, que parece, que se irradiara, en tres, se llama, pata de ganso, y esos tres tendones, que forman, esta pata, esta pata de ganso, los tres tendones, que forman, la pata de ganso, estos tres, estos tres tendones, estos tres tendones, forman, la famosa, pata de ganso, bien, son tres tendones, que están terminando, en la parte, cara posterior, de nuestra tibia, bien, están terminando, bien, estos, ahí, estos tres tendones, forman, lo que se llama, pata de ganso, y son tres, que ya los mencionamos, bien, este que tengo aquí, sería, músculo, semimembranoso, este que tengo acá, es el recto interno, y este que tengo acá, es el, sartorio, o sea, el semimembranoso, el recto interno, y el sartorio, se juntan, a la tuberosidad, posterior de la tibia, en un tendón, donde termina, formando, una pata de ganso, es algo característico, típico, de la anatomía clásica, que, lo, el, el que le gusta mucho, la anatomía, siempre se lo estudia, entonces, la pata de ganso, está constituida, por, tres tendones, tendones, el tendón, EPA, del recto interno, el tendón, del semimembranoso, de, semitendinoso, no semimembranoso, perdón, ya me estaba equivocando, y el tendón, del sartorio, estos tres músculos, forman, la terminación, de los tres músculos, forman, la pata de ganso, eso es lo que, me faltaba decirles, y ya hablamos, entonces, de los tres, de los cuatro grupos musculares, hablamos, de los tres grupos musculares, perdón, de las acciones, de cada uno de ellos, así que nos queda, para la próxima semana, el lunes, pierna y pie, para terminar, con la musculatura, de todo, el miembro inferior, yo se lo hice, un poco largo a esto, quizás, para que puedan entender, las inserciones, distales y proximales, en dos clases, que son extensas, así que, no es que me voy, a disculpar por eso, pero yo creo que es fundamental, que lo entiendan, porque los eventos, y los cambios morfológicos, del miembro inferior, dependen de los grupos musculares, que vimos hasta ahora, en miembro inferior, por eso me interesa, que lo sepan bien, nada más que por eso, pero ustedes, a las fines prácticos, cuando tengan que rendir, con que sepan, los planos, las inserciones distales, y proximales generales, y los nombres, de los músculos, obviamente, y las acciones, con eso, les alcanza, yo prefiero, nosotros antes, lo estudiábamos así, a mí me parece, que es importante, estudiarlos así, porque tiene algo, es algo práctico, porque lo van a ver, cotidianamente, la idea es, que ustedes, aprendan a identificar, masas musculares, no es importante, que recuerden, con exactitud, donde se inserta, cada músculo, pero con fineza, pero cuáles son, los músculos isquiotibiales, me parece, que si es importante, que lo recuerden, todos los músculos, que se insertan, en el isquión, es importante, las lesiones isquiáticas, son importantes, las lesiones, de los músculos, que se insertan, en el pubis, a través de las poalgias, que se generan, también, son importantes, los aductores, son muy importantes, ni hablar, de los glúteos, que vieron en la clase, de pelvis, que son los responsables, de la estabilización, de nuestra pelvis, por ellos, están originándose, y está haciendo su primer trayecto, el nervio oseático, dispuesto en esa corredera ósea, que queda entre el trocánter mayor, y el coxal, o sea, son cosas, que son importantes, hay algunas de ellas, que son muy jerárquicas, que las van a estudiar, y las van a ver, en sus primeros pasos, en su praxis, y yo creo que tiene sentido, estudiar de esta manera, porque, tenemos que hacer, que el proceso de aprendizaje, se acerque a la praxis, y cuando ustedes ven, una desalineación en el paciente, que puede ser corregida, fundamentalmente, si es pediátrico, está bueno, que lo tengan en cuenta, y que miren, los miembros inferiores, de los niños, que los inspeccionen, que vean la marcha, ustedes están estudiando, crecimiento y desarrollo, me parece, de suma importancia, que puedan entender esto, para mí, es muy importante, porque, haber podido desarrollar, esta clase, y la clase anterior, yo le agradezco siempre, a los chicos del centro de estudiantes, que nos permitan, encontrar este espacio, porque la verdad, es que yo hago la clase, pero ellos la suben, están constantemente, haciendo la organización, de estos cursos, ellos no tienen la obligación, y sin embargo, lo hacen, para que ustedes puedan aprender, yo les quería, hacer una reflexión, con respecto a esto, porque yo a veces, miro las clases, y digo, bueno, qué clases, o qué dibujos, tan feos, que me están saliendo, porque la verdad, que yo me dedico, a dibujar, y esquematizar, profesionalmente, en otros aspectos, pero, yo creo que, no es tan lindo, el esquema, en sí, sino lo lindo, es poder acompañarlos, como si estuviéramos, realmente, en una clase, en una clase, pasan estas cosas, el profesor, va hablando, y nadie tiene, el poder, y el saber, y el conocimiento, absoluto de las cosas, y a veces, todos nos equivocamos, o sea, imagínense, que si yo, me paro, en un, en el centenario, en el pasillo, del hospital, y le pregunto, a cualquiera, de los médicos, cuáles son los límites, de la tabaquera anatómica, o cuáles son los límites, del hueco poplite, o por dónde, desciende el ciático, obvio que nadie, me lo va a responder, excepto, que sea un traumatólogo, y especialista en esto, así que imagínense, que para todos, es dificultoso, esto, se olvida fácilmente, y lo mismo, nos pasa a los docentes, sumado que, en el discurso, también, nos equivocamos, y nos podemos equivocar, pero lo bueno de esto, de ir haciéndolo, en vivo, porque, yo estoy dibujando, esto en vivo, y me estoy equivocando, en vivo, entonces, es como si fuese, una clase real, y yo me imagino, que están ustedes, haciéndome preguntas, y por eso voy, digamos, como, haciendo hincapié, en cosas, que normalmente, los estudiantes preguntan, cuando estamos dando el tema, entonces, por eso, por ahí, jerarquizo algunas cosas, que son importantes, lo que yo generalmente, jerarquizo, es lo que a ustedes, les va a resultar útil, para cuando vean, métodos de diagnóstico, por imágenes luego, o por alguna patología, posterior, donde es necesario, este conocimiento, para poder entenderla, lo lindo es, llegar a traumatología, cuarto año, y poder interpretar, lo que van a ir viendo, que cuando lleguen a una guardia, el día de mañana, puedan leer, yo no creo, que haya más angustia, para un estudiante, que le pongan algo, por delante de sus ojos, que ya debió saber, y que no lo sabe, eso genera angustia, porque parece, como que estás perdido, que estamos perdidos en algo, y nos requiere, una lectura, posterior, en un momento, donde tenemos que estar atentos, a otras cosas, y no aprender, el trocánter mayor, el adductor menor, eso, o sea, cuando ustedes estén, en un nivel superior, en su carrera, esto lo van a tener, lo necesitan tener, como incorporados, yo no los digo, con el máximo detalle, pero si descriptivamente, en un momento, hay que razonarlo, para después, poder aplicarlo, topográficamente, a ese conocimiento, para después poder ubicarlo, a ese conocimiento, esa es, un poco, la idea de esto, que ustedes, luego, puedan encontrar, estas grandes masas musculares, rápido, en un ataque, en una RMI, que lo puedan interpretar, bien, que se sientan seguros, en lo que están interpretando, y en lo que están viendo, por eso, las clases son largas, estas, también va a ser larga, la de pierna y pie, y luego, les prometo, que van a ser más tranquilas, porque estos grupos musculares, yo creo que son, muy importantes, y fundamentalmente, pensando, en la praxis de ustedes, yo me imagino, que estoy con ustedes, si, yo estoy en realidad, en el comedor, de mi casa, mi perro va y viene, vivo cerca, de la facultad, y están los bomberos, y las sirenas, constantemente, que nos interrumpen, les pido también, quizás disculpas por eso, bueno, ustedes pueden ir acelerando el video, ir haciéndolo de a poco, yo les recomiendo, algunos esquemas, algunos, particularmente, porque entiendo, que son importantes, pero no, porque a mí me parece, sino, por la propia experiencia, de dar, haber dado tantos años, clases en la facultad, y de encontrarme, con estudiantes, que en la parte, en su ciclo superior, me dice, Euge, te agradezco, lo que me hiciste estudiar, y me recibieron, esos esquemas, que vos nos hacías, cuando nos enseñabas anatomía, porque me simplificaron, muchísimo, cuando, tuve que repasar, así es, que en los pasillos, de la Facu, cuando nos encontremos, ojalá que muy pronto, y que pronto, podamos, tomar conciencia, y cuidarnos, para salir más rápido, de esto, que en estos días, se está grabando un poco, por las condiciones, medioambientales, bueno, y quizás un poco, por la flexibilización, que estuvo, a la orden del día, y quizás nos descuidamos, un poco, bueno, ojalá que vuelva pronto, la normalidad, que nos podamos encontrar, para que nos podamos sacar, las dudas, y nos podamos acompañar, pero más presencialmente, yo, yo estoy atenta, a los comentarios de ustedes, si alguno, de ustedes, me quiere hacer alguna pregunta, es re fácil encontrarme, en Instagram, me pueden encontrar, en un, en, a través de mi correo, que está en comunidades, no hay problema, me pueden escribir, yo no tengo ningún problema, yo le trato, de contestar siempre, si no les contesté, porque me quedo muy lejos, del mensaje, les pido que me vuelvan, a reenviar, el mismo mensaje, porque, si tienen alguna duda, está bueno sacarlas, este es el momento, bueno, espero que estén disfrutando, de las vacaciones, entiendo, que no son vacaciones, vacaciones, que estamos todos, cansados, pero bueno, que les puedan disfrutar, en familia, que estén felices, con sus familias, o, si están solos, con sus compañeros, y si están solos, que nuestra compañía, les sea grata, y los veo, con otra clase, el próximo lunes, así que me despido, de ustedes, deseándoles, un muy lindo, fin de semana, cuídense, para poder volvernos, a ver, lo antes posible, en la próxima clase, ya vamos a tener, imágenes, de disección, para que cerremos, todo esto, de una manera, más importante, en el mientras tanto, si se pueden ir haciendo, estos esquemas, y leyendo esto, para ustedes, estaría muy buena, saludos a todos, unرة literature, de una noche, hasta el momento, a la noche, ya no, no,